La muerte de este joven desde el departamento criminal del DICRIM, un joven trabajador y honrado. Es importante que los derechos humanos hoy abogen por esta familia de este joven que fue asesinado por parásitos que en la gran mayoría, en la gran mayoría de los derechos humanos han hecho silencio. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Si no comprendes que el amar es algo más que mi ser no. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Ya no sufrí ni lloré. Todo quedó en el aire.